¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llevo esto de pescar Uy, a ver, esto por aquí, esto por aquí Y así vamos bien ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo qué malero! Ok Cofre, cofre, cofre Bien gente, esta partida yo quiero ganarla Ya tenemos tiempo que no ganamos ninguna fucking partida O por lo menos hacerme buenas kills de forma épica, gente Granaditas, granaditas, no, no, no se me antojan El día de hoy Dame el minis, por favor Es lo único que te pido mini escudos No me has dado mini escudos Desde que caí en la maldita casa A ver Por aquí hay otro cofre cerca A ver Pica, pica, pica Creo que está abajo, gente Bien ¿Por qué no me tocan ningún mini escudo? A ver Vamos por aquí Tampoco que hay una Ya lo vio, gente Gente ¿Por qué tienes mini escudos y yo no? Gente, no sabría si decirles que era un bot O qué era Porque No No lo vi con intenciones asesinas A ver, a ver, a ver De balas Nada más muy bien Material Material Ahí vamos Uhhh Gente Ah, esto me dio la vida, gente Una maldita scar In my face Ay, se me fue la voz Quería decir Yupi Pero pues valió madre Ay Tum Salto por si en algún momento Me quieren disparar Un salto por si en el No Annual Annual Y envoy Señor Tot fis Hija de tu maizer ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hay que calmar a esta perra! ¡Maldita rata! ¡Oh! ¡Te la llevaste, güey! Pues no fue el tiro de 240 que quería, gente, pero algo es algo Vamos a hacer lo que ella quería hacer Nos vamos a adelantar a la zona Y vamos a esperar a que ella vaya para allá ¡Muactísima, gente! ¡Muactísima, gente! Me llevo esto, esto, esto Esto Esto, 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 esto Esto y esto Bien, gente, una jugada estratégica ¡Mil seiscientos de IQ, güey, gente! Me acabo de traer todo así del jalón Pero ya quedan demasiadas Pocas personas, gente ¿Qué está pasando aquí, gente? ¿Se supone que debería de haber más? ¿No? A ver, todo recargado Está al máximo Esta lo usamos La escopeta también recuerdo que la usé Dos balas nada más Fue lo único que necesité Para chingarme al vato ¡Bien, gente! A ver, ¿a dónde podemos ir? Donde haya Buen loot Y un poquito de peña Estos dos cofres me llaman la atención Yo creo que sí Voy por ellos Bien, gente Me estaban llegando unos tíos Pero me oculté aquí en el bote de basura Oh, fuck Tengo otro por aquí Me agacho Y salto Me agacho y salto ¡No! No hay trampa, no Ok Esto me va a servir más Vamos a lutear toda la casa, gente Oh, shit Ahorita vi que alguien construyó esto Recién lo acaban de construir, ¿eh? No les miento Por aquí hay mucha Bastante gente Claro, ya el punto se está haciendo pequeño, ¿no? Sí, ya está un poco pequeño Ya es para que esté por aquí la gente Gente, y el día de hoy No tuve oportunidad de pescar Ni siquiera Va un Uno gordo, uno gordo Una potigorda Es lo único que pedía una potigorda No una potigorda, Miguel Que ya Que ya me dijiste Que pensabas que decía Rompido Rompido Y rompido Va Va Vale Vale Pitolita No, no, no A ver Vamos a hacer esto Vamos a rodear No, no, no Aguanta Atrás tengo gente Así que voy a tomar una altura decente Muerto Muerto, gente Bien Bueno, es que me trajo un Estamos a mil de madera, gente A fucking mil de madera Perfecto A ver si metemos una A ver si metemos una La acabo de tapar Fuck Pero no sabe donde estamos gente La montaña de aquí Si me puede dar un Poquito de miedo Eso sí No sé si se los tengo que decir Aguanta, aguanta Antes de No, no, no De ahí no creo que haya nadie Pero en cambio En estas casas Oh fuck No le di a nadie Voy a darle por aquí Seis personas, gente Todavía queda People Vamos a subir por aquí Ah no La cagué La cagué Espero que nadie me haya visto Uh, cofre Y no me sale una potigorda Después de todo este tiempo En serio, gente Que no me toque Ninguna potigorda Es algo Bastante malo ¿Saben? Ok, acaban de romper Un arbolito por ahí Así que no me interesa Y por ahí Voy a rodear Esta parte Deleteadito, bro Gente Y el medi Y el medi No Güey, ¿qué pedo? Déjame nadar Ni el medi kit Ni nada, gente Qué asco Qué maldito asco ¿A dónde se fue El maldito medi kit? Ay, esto Me va a costar La maldita partida Es que no puede No puede ser, gente Esa subidita Me Ah, me jodió todo Me jodió todo Uy Qué pasillo Ok, gente Diez de vida Y no creo que esto Se Ya Ya no veo Con muchas posibilidades De ganar esta Ok, gente Ya Aquí me la estoy jugando Bastante Ya Ya esto Por hacerla Épica, gente Pero pues Ya 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 lo veo Bastante mal, gente Diez de vida Y gente Tirándome Qué Maldito asco Que me encierro Con él, gente No me lo puedo hacer Me caí A la altura Me lo No La llevamos bien Ratón Asqueroso Me la jugaron mal Primero que me roban El medikit Segundo que me disparan Por las palas Es que esto no puede ser, gente Son unas ratas Ah, pero fue una buena partida Para ser la primera que jugué En el día, gente Y la única que grabé Bien, gente Pues si quieren que les siga Atrayendo más partidas De fondo, gente Que cada vez nos vamos Acercando más a la win Bien, gente Pues si quieren más videos De estos Déjenme en la cajita En los comentarios Y como les dije En un inicio, gente Si quieren otros juegos Que suba Minecraft Ya haciendo una Pues una ¿Cómo se dice? Una serie Pues déjenmelo En la cajita En los comentarios Y pues yo intentaré Hacer todo lo posible Para traerse a la gente Y pues bueno Yo soy Marcus Y adiós, gente